¡Suscríbete al canal! Algo insólito pasó en Gran Hermano. Rosina le tiró onda en vivo a Santi y Santi se tapó la cara de la vergüenza. Estás hermoso, Santi. Gracias. Rara vez se ha visto que pase algo así en Gran Hermano. Inmediatamente todos comenzaron a reírse. Y sí, fue un momento muy divertido de GH. Me gustó cómo va al frente Rosina. ¿Y vos? ¿Qué opinás de ella? Nos vemos. Suscríbete y mira mis videos.